Concurrimos aquí a la plazoleta de Teniente Ibañez y Elías Abad a plantar árboles en carácter siempre de lo que Rótida Internacional a nosotros nos mueve justamente el proceso de arborización de las ciudades para dar vida. Es un proyecto que se denomina o lo denominamos plantar un árbol y sonrar a la vida. ¿Qué significa para Corrientes? ¿Qué significa para Paraguay también esta actividad tan destacable de Rótida y cómo es contribuir en la arborización de las ciudades? Realmente Rótida tiene un proyecto de carácter global. Este mismo acto se está haciendo en 200 países del mundo donde Rótida tiene presencia a través de sus 35.000 clubes. Y consiste en preservar el planeta Tierra, concienciar un poco a la gente. Este es apenas un acto simbólico. Queremos que estos 50 árboles que estamos plantando acá se multiplique por 1.000. Que cada ciudadano plante en su barrio, en su escuela, frente a su casa un árbol, de manera que aminoremos un poco este deteriorado planeta que hoy estamos teniendo. Esto hacemos en las cuatro provincias de Argentina y en todo Paraguay, además en todo el mundo. Además, acá en Corrientes, con la contribución de chicos con capacidades especiales. Sí, lo que queremos es que este proyecto sea inclusivo. Y sobre todo hacemos con este tipo de escuelas y con otras escuelas, para inculcar un poco a los niños y a los jóvenes la importancia de plantar el árbol y preservar el planeta Tierra. Y cuando hablamos de preservar el planeta, a la plantación va de la mano el tratamiento de residuos, que es un proyecto un poco más ambicioso, que probablemente eso lo haríamos más adelante. Pero queremos comenzar con el inicio, plantar el árbol. Esperemos que en un corto tiempo este sea un frondoso árbol que ayude un poco al paisaje de esta plaza y de este barrio. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.